... Ay, cómo huele esto, familias, bienvenidos a cometerlo a vuestra cocina aquí en vuestra casa, Canal Sur Televisión... ...caldo de pollo que usaremos después, porque lo primero, nuestro ingrediente estrella de hoy... ...fundamental en la dieta mediterránea, hablamos de las aceitunas, no sólo importantes porque de ellas se obtiene... ...la grasa por excelencia del Mediterráneo, como es el aceite de oliva, sino también como un buen aperitivo... ...y parte de buenas comidas, hoy vamos a cocinar, cuidadito, arroz campero, toda una receta sencilla, fácil, rápida... ...y contundente que no va a dejar a nadie indiferente, pero lo primero, ¿de dónde vienen estas riquísimas aceitunas? Pues nos vamos a Avenacazón en la provincia de Sevilla. Localizado en un entorno de olivares y naranjales, el término municipal de Benacazón... ...está atravesado por el río Guadiamar, marcando la identidad de su paisaje. Junto a su cauce discurre el Corredor Verde, con bellos parajes que puede admirarse... ...desde el balcón privilegiado del Mirador de la Cárcava. Haciendo un recorrido por el casco histórico, se puede admirar una arquitectura popular... ...característica de la comarca del Aljarafe sevillano, con vestigios de algunas fuentes... ...y las capillas de las hermandades de Veracruz y Soledad, la Casa Hermandad del Rocío... ...y la iglesia parroquial Santa María de las Nieves, donde se encuentra la patrona del pueblo. Frente a la parroquia se ubica la Casa Palacio, un emblemático edificio municipal... ...que cuenta con una interesante arquería barroca en torno al patio interior. Su economía se basa fundamentalmente en la agricultura, y gracias a su cercanía al río... ...sus tierras son de gran fertilidad. Además, el municipio se caracteriza por el gran aprovechamiento del suelo... ...predominando el cultivo del olivar, especialmente el de verdeo, como la finca que hoy visitamos. Esta explotación cuenta con 10.000 árboles, cuya producción se centra en la aceituna de mesa... ...de las variedades manzanilla y gordal. Su recogida se hace de forma totalmente manual por el sistema popularmente conocido como ordeño... ...lo que garantiza la calidad de cada una de sus olivas. De verdad, muchísimas gracias a los compañeros por este fantástico vídeo que han preparado aceitunas. Más del 93% de la producción de aceitunas se destina a aceite de oliva... ...y eso podría hacernos pensar que, pues la aceituna de mesa no tiene mucho valor. Para nada, estamos hablando de un producto fundamental en nuestra dieta, es más, necesario. Vamos a ver ingredientes y empezamos. Aceitunas, tomillo, vino blanco, magro de cerdo y pechuga de pollo, arroz, clavo, pimentón dulce, azafrán en hebra... ...setas de temporada, guisantes, laurel, ajo, tomate, cebolla, pimiento verde y puerro. ¡Vámonos familia, que vamos a empezar! Hemos visto en el vídeo que las aceitunas en Benacazón se recogen, se recolectan por la técnica de ordeño. ¿Qué significa ordeño? Pues muy fácil, es simplemente que se recogen la más tradicional de todas, se recoge a mano. Se van cogiendo una a una. O sea, incluso en las partes altas, pues hay que subirse en unas escaleras o en cualquier, digamos, en cualquier sitio que te dé un poquito de altura. ¿Y ventaja que tiene? Pues mirad, la ventaja se suele usar para los aceites virgen extra, los gourmets. O sea, él no va más. Y también, pues para hacer, imaginaros, aceitunas, pero todo muy delicado porque no sufre nada la aceituna. El inconveniente que tiene, obviamente, es que es un trabajo más lento y eso significa también que te preste un poquito más elevado. Después ya sabéis que hay otras formas de recolección, de recolección, como son la vibración. Son unas máquinas, o bien una que coge el tronco, una máquina grande, y mueve el árbol. O unas pequeñitas que van cogiendo las ramas, vibran, y así cae la aceituna. El, el, lo que es el vareo, pa, pa, que le va dando al vareo otra opción. Y después hay otra que es la recogida del suelo, que se van cogiendo las que caen al suelo. Son diferentes formas de recoger aceitunas, como diferentes capotazos tengo yo para empezar cada programa. Y hoy, hoy vamos a engañar, hoy vamos a engañar, ¿verdad? Va a parecer que lo voy a poner por la derecha, pero mira, me cruzo, me cruzo, y lo doy por el otro lado. ¡Ay, qué engaño acabo de hacer ahí! Me iba a dar torno, una huerta que ni iba a enterar yo. ¡Vámonos que empezamos! Caldo de pollo, mirad. Hemos puesto el caldo de pollo, le hemos pedido al carnicero un caparazón o una carcasa de pollo. Le hemos puesto con un verde del puerro y con un poquito de cebolla, le he puesto. Cubrimos con agua y sal, ya está, no tiene más misterio. Un caldo de pollo, que no tenéis caldo de pollo en casa, lo podéis comprar o podéis hacer, si queréis también, la paella con agua. No es la primera vez que haces una paella con agua. Pues bueno, pues todo son opciones, porque la carne, como la vamos a ir haciendo directamente ahí, también nos va a ir dando sabor. Entonces, todo son opciones. Bien, temperatura buena la paellera, ¿eh? Vamos a trabajar con fuego fuerte. Aceite de oliva. Vámonos, virgen extra, ¿eh? Cubrimos así, bien. La paella la vamos a terminar en el horno. Le vamos a dar un golpe final, a mí siempre me gusta. Eso significa que si tenéis paella en casa o vais a comprar paella, sería interesante que compraréis con las asas que no fueran de plástico, para que las podamos meter en el horno. Vamos. Vamos a cortar la carne. El magro. Cortamos, vamos a cortar en pequeños bastones. Y ahora ya, giramos, nada, en trocitos así más. Ya sabéis que la carne ahora se va a contraer con el calor, tiende a, al sellarse, tiende a... Eso es, ¿lo entendéis? Eso es el efecto de la carne. Yo voy muchas veces por la calle y hago... Y la gente me dice, ¿lo que le pasa al magro de cerdo cuando usted lo tira a una paellera? Y digo, hombre, claro, te lo estoy diciendo. Bueno, familia, bromas, aparte, le vamos a poner, mirad, es un arroz campiño. Pero significa que puede llevar todo lo que encontremos en el campo. Entonces, habéis visto, por ejemplo, clavo, tomillo. Le vamos a poner también azafrán, pimentón, condimento. El campo que es lo que tiene, sabor, hierbas aromáticas. Pues todo eso se lo podéis poner. Que os gusta con romero, romero, lo que queráis. Vamos a poner un poquito de sal a la carne y pimienta. Aquí. Normalmente, cuando hago una carne, que la ponemos a la plancha, le pongo la sal después, porque la sal le quita jugosidad. Nosotros ahora, en este caso, se la ponemos porque se va a hacer con el arroz, no hay problema. Vamos a ir añadiendo poco a poco. Cuidado de no salpicarnos. Un consejo que os doy, mirad, cuando echáis un poquito de carne o cualquier elemento en un aceite, si no os queréis quemar, en lugar de echarle aquí, lo echamos encima del que ya está. Y así no nos quemamos. Y ahora, tranquilamente, con ayuda de nuestro amigo el cucharón, lo extendemos. Y ahora sí. Ahí va. Separamos. Que la carne se vaya dorando, ¿eh? Ahí está. Ahí, sin moverte. Seguimos. Facilito. Puerro. Mirad, hemos trabajado con un poquito de carne cruda. No pasa nada. Toda la verdura se va a rehogar. Si fuéramos a hacer una ensalada, entonces sí habría que lavar la tabla. Le vamos a dar un corte aquí para limpiar, quitar la primera capa exterior y limpiar el puerro. Y después, este sí, parece que puede tener un poquito de... Hacemos un corte en cruz que puede tener un poquito de arena o de tierra. Nos venimos aquí al grifo. Le abrimos suavito. Aquí. Y le damos aquí. La vas a ir ahí fuera. Ahí no te quiero. Ahí está. Y vamos a cortarlo. Venga. Vamos a darle un corte por la mitad, otro corte por la mitad, mitad y mitad, igual a cuarto. Vámonos. Y cortamos. Aquí. Venga. Uno por aquí. Vámonos con el puerro para dentro. El arroz es lo bueno que tiene. Ahora vamos añadiendo cosas dentro. Y no hay más misterio. Que ir añadiendo ingredientes, ¿eh? Y todos, 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 todos nos van soltando saborcitos. Vamos meneando aquí. Mira, 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 mira. Ahí. Vamos meneando. Juego fuerte. Seguimos. Cebolla. Igual. Partimos por la mitad. Damos base. Hacemos unos cortes. Ya sabéis que la aceituna es fundamental en la dieta. Primero porque la grasa que tiene, grasa buena, ácido graso monoinsaturado, que nos ayudan a quitar el peligro de trombos en la sangre. Y las enfermedades cardiovasculares. Se recomienda un consumo de unos 35 gramos de aceitunas al día, que equivale a unos 25-35 gramos, que equivale a unas 7 aceitunas. Dicen que es el consumo diario normal, digamos el adecuado. Pero cuidado. Cuidado. Esto engaña, porque no significa que un día nos comemos 15 aceitunas y no pasa nada. Lo que no te dicen es que comas todos los días 15 aceitunas. Ahí está. Después son ricas en calcio. Y 7 aceitunas, que hablábamos que era el consumo moderado de aceitunas. Equivalen a unas 37 calorías. O sea, en nada. En nada. Vamos a poner aquí un buen aperitivo, sin duda. Aquí vamos a poner... Vamos dejando que se vaya rehogando aquí fuego fuerte. Tranquilamente. Ahora la cebolla primero. Al incluir siempre, cuando añadáis cosas, en este caso a una paellera, vais a notar como pierde un poquito de fuerza. Eso es normal. Estamos poniendo un elemento frío. Entonces se viene un poquito siempre el fuego abajo. Pero eso es normal. Ahora, en cuanto empieza, digamos que nos da ventaja el fuego y empieza a coger fuerza, y lo retomamos. Cortamos. Mirad, el pimiento yo para los arroces igual que el puerro. Le damos un corte en cuartos y cortamos unos bastoncitos así y dados. Después, ya está. Dos pimientos que en casa tenéis, mirad, Enrique, es que tengo pimiento morrón. Pues el pimiento morrón, en este caso, no lo pongáis todavía, porque entonces le corta, digamos, el proceso de freír, de fritura a la cebolla. Le quitaría fuerza, le pondría agua, mucha agua al aceite y se nos cortaría. Lo ponemos aquí. Vámonos. Pimiento verde. Esto es un arroque. Igual que lo estamos haciendo en una cocina, en el campo, con una buena candela, también se hace. Yo lo he hecho ya en el campo, os lo confieso. Pero con la candela, cuesta trabajo. Controlar el fuego en una candela tiene su mérito. Y hay personas que conozco que lo abordan. Ahí. Voy a hacer un acoso momento, que con la cuchara no estoy moviendo yo del todo bien. Voy a sacar la espumadera y voy más cómodo. A esto ya, esto ya, se va a enterar el arroque en sillo. Voy a poner aquí. Ahí. Seguimos. Ajito. Un buen arroz campero. Siempre tiene que tener ajo. Fileteamos tres dientes de ajo. ¿Veis que no los fileteo muy finos, eh? Así, gordito. Estamos hablando de un plato rústico, pero no por ello. No me digáis. Menos bueno. Ajo. Y dos hojas de laurel. Pin, pan. Ahí vámonos. Y vamos a poner, un momentito, la aceituna. La mayoría, digamos, el ingrediente mayoritario que tiene una aceituna, bien, un poquito, de vez en cuando, el ingrediente mayoritario que tiene la aceituna es el agua. Prácticamente la mitad de su composición, el 50% de la aceituna es agua. Eso quiere decir que viene muy bien también para dietas, por ejemplo, de control de peso. Estamos hablando de, ya decir, insisto, alimentos muy sanos. Ahí va. Venga. Seguimos. Le estoy dando un tiempo así para que se sofríe un poquito la verdura, porque ahora ya le vamos a añadir el azafrán, el pimentón, ahora ya le vamos a atacar al tomate. Aquí. Venga. Estos laditos de aquí le damos para que se vayan haciendo también por los lados. Vámonos. Este cachito para adentro, que te crió. Mirad, vamos a poner el azafrán. El azafrán ya sabéis que es importante que se tueste. Cuando se tuesta, nos da más sabor, más color y más aroma. Uso la cucharita porque no es la primera vez que he intentado meter el dedo aquí y lo único que saco es aire. Entonces me ayudo la cucharita y vamos sacándola ahí. Ahí viene el azafrán. ¡Hola! Y bueno, vámonos. Esto aquí. Ahora, nos vamos a ir al bodegón, si te parece, Amador. Y una vez que se está sofriendo tranquilamente el azafrán, nos traemos setas. Setas de temporada, la que más os guste. Setas de cardo, champiñones. Bien, en este caso, níscalo. Había, tenía un buen aspecto. Pues mirad, directamente, como un arroz de campo, no le vamos a dar un corte muy preciso. Mirad, estamos así con el cuchillo. Cortamos así. Y corto en el otro sentido. Y se acabó. Mirad qué complicado ha sido, ¿eh? Las setas siempre hay que limpiarlas. Si vienen con arena, se limpian, ya sabéis. Más que lavarlas, yo os aconsejo que las frotéis bien con una servilleta, porque si uno las, decía, las mojas, al final se ponen un poquito como pegajosas. Y no es lo que queremos. Y además se le puede ir sabor también. Entonces, no me digáis momentos, no lo tengo que decir, se está acercando el momento huevo frito, ¿eh? Uno está viendo, pero eso es más momento huevo de avestruz. Un pum, huevo de avestruz encima. Vámonos, vamos a poner el pimiento, el pimentón, mejor dicho, el pimiento seco, y el tomate y el tomillo. Son los tres ingredientes que nos faltan. Pero lo que vamos a hacer es, el tomate lo vamos a rallar. Si pongo el pimentón ahora, ya sabéis que corro el peligro que se me queme. Y el pimentón quemado da mucho amargor. Entonces, siempre, antes de añadir el pimentón, nos curamos en salud los tomates bien lavados. Aquí, esto fuera, vamos a tener el tomate preparado, que lo vamos a poner no solo tomate natural, pero que si queréis en casa, un poquito de tomate frito también le va de escándalo. Mirad, así directamente, por el lado opuesto al tallo, al pedúnculo, damos hasta que se parte. Y una vez que se parte, vamos rallando, rallando, y vamos a hacer nuestro propio tomate natural triturado. Y esto, igual para las tostadas por la mañana, ¿eh? ¿Queréis tomate con un poquito de una tostada con aceite de oliva? Un mollete de antequera con aceite de oliva, y una lonchita de jamón ibérico, por Dios. ¿Para qué quiere uno comer langosta ni nada? Si eso está riquísimo. Y es que, a veces, la gastronomía es lo bonito que tiene. No es lo que coma, ¿eh? Sino la compañía que tenga. ¿Qué me decís de un arroz con leche con tu abuela? Comerte un arroz con leche con tu abuela, eso era una delicia. ¿Eh? Y por cierto, los que están en casa, familia, yo y mi abuela ya, faltan las abuelas, eran muy mayores las pobres, pero aprovechad, ir y decirle a vuestros abuelos que les queréis, que son muy importantes, que llegará un día en que las criaturas no estén y os arrepentiréis de una vez le he dicho todas esas cosas bonitas. Entonces, ya sabéis, hay que decirle siempre, a todos los seres queridos, no esperad mañana, no esperad, ya mañana, no, pues, no. Oye, si tú estás mirando a tu madre y de repente tú le quieres decir, mamá, es que te quiero una jarta, mamá, díselo, díselo, no vas a quedar cursi, ella le va a hacer corazón y se le van a coger. Hay que decir, los sentimientos tienen que salir, ¿para qué sirven si los guardamos? No sirve para nada, sirve para que se enrancien, para que se hacen más rancios dentro. Ahora sí, familia, cuidado que no me voy a quemar, vamos a poner el pimentón, mezclo un poquito, para ver que el pimentón se fría. Oye, pero que eso que os he dicho son opiniones, ¿eh? Yo, que después cada uno puede hacer lo que quiera, evidentemente. Tomate natural que hemos triturado, hemos rallado, mejor dicho, a mano, pero que también lo podéis triturar si queréis, ¿eh? Se mete en una batidora, se tritura y es otra opción. Y ahora lo que falta, le pongo más sabor, tomillo, y lo único que falta es que lo vamos a dejar al fuego un momentito, para que los dos tomates que hemos añadido rallados se frían y en ese momento seguimos con nuestra receta y el caldo de pollo ahí esperando tranquilo. El tío está en su sitio, ni pide de comer ni de beber. Ahí el tío tranquilo. Vamos a hacer el primer repaso, recoge un poco la cocina y seguimos sin cómetelo hoy con arroz campero. Salpimentar la carne y comenzar a dorarla al fuego con aceite de oliva virgen extra. Agregar el blanco del puerro, la cebolla y los pimientos troceados junto con los ajos laminados, dos hojas de laurel y un pellizco de azafrán en hebra. Dejar rehogar e incorporar las setas troceadas. Añadir una cucharadita de pimentón dulce, la pulpa de los tomates rallados y una rama de tomillo. Cocinar unos minutos hasta que el tomate esté bien frito. La aceituna de los ajarafes son las mejores que hay en todos lados. Tiene un poco de hueso y mucha carne. Invito a que vengan todos los andaluces a conocer a mi pueblo, aparte por la aceituna, por estas vistas que podéis contemplar, que tenemos en el fondo la cornisa de los ajarafes, el corredor verde junto con el río Guadiamar. Yo invito desde aquí desde Benacazón a todo el mundo para que venga aquí a Benacazón a probar las aceitunas buenas que tenemos aquí en el ajarafes, que son las mejores del mundo. Muchísimas gracias a todos los buenos amigos benacazoneros que nos ven mucho de mal. Hay gran familia de cometeros hoy en Benacazón. Pues familia, mirad qué pinta tiene esto. Mirad qué pinta. Si es que yo decía antes el momento huevo frito y igual no le echó el arroz. Sí, le vamos a poner arroz. Vamos a ponerle un poquito de arroz brillante sabroz que conseguimos. Es un grano redondo pero que además no se pasa y conserva todo el sabor en su punto. Entonces, ponemos aquí a esta. Vámonos. Mirad, siempre vamos a poner el doble de caldo que de arroz. Por lo tanto, encima, nos ponemos aquí encima, vamos a sofrir el arroz un poquito. Uno. Vamos a poner un cazo por persona. Dos. Así. Ahí. Tres. Y cuatro. Eso. Ahí quedó. Vámonos. Y ahora, mezclamos bien, sofrimos el arroz un poquito. Esto le da un toque particular siempre al arroz. Pero un poquito, no hace falta sofreírlo mucho. Y ahora le vamos a añadir, mirad, una copa o medio vaso de vino blanco, ¿eh? El que más os guste. ¿Y que os gusta la manzanilla? Manzanilla. ¿Que os gusta el fino? Fino. Ahí. Le vamos a poner unos guisantes, no le voy a poner todo, unos cuantos guisantes. A ver. Yo creo que con esto, que le dé un poquito de color, suficiente. Y le vamos a poner dos clavos. Dos condimentos, clavo de especias, por el clavo del otro. Queda muy bruto, queda después la boca, no, no, no está bueno. Vamos a ver. Y le añadimos tranquilamente. Ahora sí, el caldo que tenemos ahí de pollo, sencillo, ya habéis visto un caldo casero. Necesitamos, mirad, directamente, o lo podéis colar, o venís aquí, y hacemos así. Bueno, iba a hacer así, pero no me cabe, sí. Hacemos así, digo, si lo he probado, si lo he probado, como no me va a caber. Y ponemos, uno, hay que poner ocho, dos, tres, cuarenta, cincuenta y dos, cincuenta y cuatro, setenta y nueve, y ochenta. Y ahora, le ponemos uno más, por si acaso. Siempre uno de propina, le ponemos ahí. Y el caldo, cuidado, no nos deshacemos de, lo dejamos aquí, vamos a dejarlo, aquí bien puesto, ahí. ¿Quién nos dice que igual nos hace falta? Pues familia, vamos a ir moviendo el arroz, así, tranquilito, fuego, los primeros diez minutos, le vamos a dar fuego fuerte. Diez minutos importantes, para que el arroz, se vaya haciendo, y lo vamos moviendo de vez en cuando así, para que no se apelmace. Pues si os parece, en un minutito, estamos de regreso. Pues familia, el arroz, ya casi lo tenemos, diez minutitos, casi, va a cumplir los diez minutos, pues nos venimos aquí, y mirad, vamos a coger aceituna picadita, y esto le va a dar un toque, que además por eso, no le he puesto, al caldo le he puesto un poquito de sal, pero no mucha, tened en cuenta que siempre, las aceitunas tienen un puntito, por el aliño, de sal. Vamos a poner toda, ahí, y esto, bueno, esto también, mirad, la carne que le hemos puesto, podéis hacerlo también con cordero, le va muy bien, estaba pensando ahora mismo, digo, no lo he comentado. Pues tenemos el horno, a máxima temperatura, a la máxima que podemos. Tranquilamente, venimos, apagamos fuego, vámonos, meneamos un poquito, para sentar el arroz, y nos lo traemos por aquí. Vámonos. Máxima temperatura que tengáis en el horno de casa, lo ponéis, y le vamos a dejar los últimos cinco minutos de cocción, ahí tranquilamente, hasta luego que te veo. Pero no nos vamos todavía, porque nos vamos a nuestra gigante pantalla, o pantalla gigante, como queráis llamarle, que yo con cariño siempre le digo que es nuestra ventana, abierta a todos vosotros. Y mirad, mirad, mi chuleta guardada. ¿Qué os creíais? Lo tengo todo preparado. Vámonos, familia. Vamos a pedirle a nuestros compañeros que nos muestren la sopa de uvas, que nos ha mandado Jesús Hinojosa, del pueblo de Moriles. Una receta con muchísima tradición, mirad qué pinta tiene. Primero la sopa, y después el frescor que tiene que dar la uva, cuando, no sé, la muerte te tiene que dar un, no la ha probado, te tiene que dar un refresco así en la boca, como todos los sabores otra vez, para seguir comiendo. Y también mandamos un saludo muy fuerte, muy cordial, un abrazo muy fuerte, y un saludo muy cordial a Pepe Sanchís. Que Pepe Sanchís tiene su historia, es jefe de cocina de un restaurante en Montoro, en la provincia de Córdoba. Él es valenciano, pero vive desde hace tiempo en Andalucía, y se considera andaluz. Dice que es un andaluya, que Andalucía lo ha adoptado, y le está enamorado Andalucía. Se siente andaluz de corazón. ¿Y por qué os cuento esto? Porque él tiene una arrocería y ha quedado. El 12 de septiembre del año pasado, tercer premio en el concurso internacional, en el campeonato del mundo. Pero es que en el 2006 quedó segundo del mundo, en los arroces. Y durante tres años campeón de España. Significa que la mejor paella valenciana, aquí en el sur, con el permiso de los valencianos. Familia, último repaso, y emplatamos, y no emplatamos, vemos cómo queda el arroz, porque lo vamos a presentar en la propia paellera. Repaso y seguimos. Agregar el arroz, sofreírlo un instante, y verter el vino blanco, los guisantes, y un par de clavos. Añadir el doble de caldo que de arroz, cocinar los diez primeros minutos a fuego fuerte, y moviendo de vez en cuando. Disponer de aceitunas picadas por encima del arroz, y llevarlo al horno a máxima temperatura, durante cinco minutos. Aquí en Benacastro, aliñamos las aceitunas de verdeo, las tenemos unos cuantos días en agua, las endurzamos, y cuando ya están dulces, y ya no amargas, entonces pues, le escurrimos el agua que tiene, y se le echa la aliña. Tenemos la mejor aceituna que hay en España, de Guadalquivir para acá, es la aceituna más fina que se puede comer. Las aceitunas de mi pueblo están buenísimas, las gordales, las verdiales, las manzanillas, todas aliñadas por la gente de este pueblo, artesanalmente. Así que no falléis, y venid a Benacastro a probar las aceitunas. Bueno Enrique, cuando quieras te vienes para acá a probar las aceitunas y a coger alguna, que se te pongan las manos finas. Yo cogí aceitunas, eh. Amador, vente por aquí, vente por aquí, yo ya me he dado oliendo el arrocito, ese olor bueno. Yo cogí aceitunas, mi abuelo, no es que tuviera mucho olivo, pero tenía tres olivos, y cogíamos aceitunas, pero para tirarnos la misma mano. Yo no creo que no, mi abuela hace unos aliños muy ricos. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué hacemos, Amador? ¿Nos vamos para allá? ¿Nos la comemos aquí directamente? Ya aquí, salimos corriendo y nos la llevamos. Vámonos. Mirad, ha estado diez minutos fuera, cinco minutos en el horno. Con esos cinco minutos hemos conseguido, mirad, ese glaseadito, esa capita, que no sé si se aprecia bien. Pues lo que vamos a hacer ahora, durante un minuto, la voy a poner a fuego máximo. Ahí. Voy a apagar el horno, que me lo dejo encendido. Ahí. Fuego máximo. Y vamos a sacarle un poquito de lo que los valencianos llaman el socarrat, que es el pegadito, el agarradito, el quemadito, todo con disminutivo. Todo eso que queda ahí abajo, que eso le da un toque buenísimo. Lo vamos a mantener, nada, unos 30 segundos aproximadamente, fuego máximo, y tenéis que ir oliendo. Vamos oliendo, porque una cosa es que huele a tostado y otra a quemado. En cuanto empieza a darnos olorcito a tostadito, en ese momento, lo apartaremos del fuego. ¿No veis el olor que da la aceituna? ¿Qué toque más sutil nos da? Ahí. Nada. Un poquito más. Y además, ya tenéis que estar muy atento en casa, pero se empieza hasta a escuchar, porque empezáis a escuchar como si estuviera querepitando, como el arroz que se está friando. Vea. Yo creo que con esto, familia, hemos hecho ya su toque de socarrat. Apagamos. Además, en este momento, mirad, cuando lo saquéis del horno, ahora lo vamos a dejar, se deja aproximadamente un minuto, pero en este momento, cuando lo saquéis del horno, si por alguna razón tiene mucha grasa o caldo, lo inclinéis un poquito y lo vais sacando. Pero no es lo mejor esto. Lo mejor, familia, es que con con el arroz que hemos usado, con brillante sabor, mirad, grano corto, todo el sabor bien absorbido y en su punto. Todo el sabor, brillante sabor, en su punto. ¡Qué maravilla! Pues sabéis lo que queda. Lo mejor. Pan en una mano, tenedero en otra, porque ya habéis visto que no tiene nada de hueso, simplemente disfrutar. Familia, nos vemos el próximo día. Mirad, como los toreros. Muchas gracias. Nos vemos el próximo día. Que seáis muy, pero que muy felices, cuanto más mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!